Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro, por venir Tú cuidabas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Que se aburre de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Que quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Probablemente no te conviene que no lo ves Lloras, cada vez que te pegan Lloras, te da rabia y pena Lloras, como siento tu temor Lloras, de sus manos puedes morir Ese hombre te hace sufrir Lloras, hizo ese moreto Lloras, me escupe tu cara Lloras, y con malas palabras Lloras, se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tampoco lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Ladies, keep your head up Mis sobrinos no deben un beso mami correr En tu casa hay un monstruo y tu duerme es tu mierda Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, que no lo ves Desde este lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, que no lo ves Lloras, no llega a la casa Lloras, un perro borracho Lloras, y te pega sin razón Lloras, y los niños solo lo ven Lloras, y te gritan danilo Lloras, no le pegas otra vez Lloras, ese tipo te humilla Lloras, y te habla mentiras Lloras, no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mi apegar Yo lo pongo en su lugar Lloras, que empecé con el romero Yo lo siento, señor Baby, yo lo siento Yo lo siento, no yo lo siento Lloras, y te hagan mentiras Yo lo siento, mirastre estré Gracias por ver el video.